Una mujer mayor no es para cualquiera por estos 7 motivos. 1. Una mujer mayor exige ante todo estabilidad emocional. Cuando llegas a la vida de una mujer madura, notarás que ella ya no hace tanto drama como lo haría una jovencita. Vivir con ella es vivir una vida práctica. Así necesitarás mucha estabilidad emocional para poder relacionarte con ella. 2. Una mujer mayor busca estabilidad emocional porque ha llegado a un punto en su vida donde valora la tranquilidad y la serenidad en sus relaciones. Su experiencia le ha enseñado a lidiar con las dificultades de manera más calmada y espera lo mismo de su pareja. La vida práctica que lleva implica tomar decisiones maduras y enfrentar situaciones con madurez emocional. 2. Una mujer mayor buscará mayor compatibilidad y conexión intelectual. No le interesa ni le atrae relaciones efervescentes que se sostienen a base de sentimentalismos. Ella quiere un vínculo duradero que se cultive en intereses compartidos y conversaciones profundas. 3. La búsqueda de compatibilidad y conexión intelectual por parte de una mujer mayor refleja su deseo de construir una relación basada en la profundidad y el entendimiento mutuo. Valora las conversaciones significativas y el intercambio de ideas, buscando un compañero con quien pueda compartir no solo momentos románticos, sino también intereses comunes y metas a largo plazo. 3. Ella más que una mera pareja, busca un compañero de vida, con quien compartir sueños mutuos y sentirse apoyada, y a la vez, apoyar. 4. Para una mujer mayor, la relación no es solo una cuestión de romance. 5. Busca un compañero de vida, anhela un apoyo emocional y la seguridad de tener a alguien a su lado para compartir sueños metas y desafíos. 6. La reciprocidad en el apoyo mutuo es esencial, creando un lazo profundo y duradero que va más a la de la superficialidad. 7. Una mujer mayor exige respeto hacia su individualidad, y es que los años no le han pasado en vano, y por eso, siempre atesora que su pareja se reserve una sana distancia, donde ella pueda ser independiente, sin necesidad de sentirse controlada por su pareja. 8. La exigencia de respeto hacia su individualidad destaca la importancia que una mujer mayor concede a su autonomía y experiencia de vida. 9. Quiere una relación donde pueda ser independiente y mantener su identidad sin sentirse sofocada. 10. Una mujer mayor siente predilección por un hombre decidido, que realmente sabe qué es lo que anhela, lo que busca, y trabaja por ello. 11. Los chicos aún perdidos, o que pocos se conocen, a ella no le atrae del todo. Aquellos que saben lo que quieren y van por ello, les resultan más interesantes. La preferencia por un hombre decidido se basa en la experiencia y la seguridad que busca una mujer mayor. Valora a aquellos que tienen claridad en sus objetivos y están dispuestos a trabajar para lograrlos. 6. A una mujer mayor, las relaciones pasajeras o de una noche, raras veces le atraen. Y con esto no digo que no existan mujeres que amen lo fugaz de una aventura, pero una mujer que ya tiene mucha experiencia, sentirá predisposición de estar con un chico que tenga claro que aspira y que quiere. 7. La aversión a las relaciones pasajeras refleja la necesidad de estabilidad y compromiso en la vida de una mujer mayor. Su experiencia le ha enseñado a valorar las conexiones profundas y duraderas, y por lo tanto, busca a alguien con una mentalidad similar. 7. A una mujer mayor le atrae un hombre con iniciativa. Esto, en realidad, es la razón por la que decimos que no es para cualquiera, ya que muchos hombres serán tímidos, poco atrevidos y en muchas ocasiones, inseguros, cosa que repele a una mujer mayor, la cual ha aprendido con los años y la madurez que un hombre decidido vale más que uno de carácter suave. La atracción hacia un hombre con iniciativa destaca la importancia de la confianza y la determinación en una relación con una mujer mayor. La iniciativa muestra que el hombre está dispuesto a tomar la delantera, a comprometerse activamente en la relación y a enfrentar los desafíos con valentía, y ahora es tu turno, ¿por qué crees que una mujer mayor no es para cualquiera? ¿Qué crees que necesita un hombre para conquistar el corazón de una mujer mayor? Por favor, déjame tus respuestas en los comentarios, y si llegaste hasta este punto, no olvides dejarme el emoji de una mariposa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!